Bienvenidos a este videotutorial que ha sido creado por el grupo de asesores en prácticas de la provincia de Sevilla y que pretende explicar cómo crear una actividad en Seneca. Accede a la plataforma Seneca con tu usuario y contraseñas habituales. Aquí en la parte superior izquierda vamos a seleccionar la opción actividades. Luego gestión de actividades y finalmente actividades formativas. Para crear una nueva actividad hacemos clic en por datos de actividad y en categoría seleccionamos la opción correspondiente. Vamos a suponer en este videotutorial que queremos crear unas jornadas que nos vienen desde servicios centrales correspondientes a un determinado plan o programa educativo. Como no es ninguna de estas opciones, las jornadas aquí no nos aparece ninguna de las opciones que podemos ver, vamos a seleccionar otras modalidades. A continuación le damos a buscar. Bien, en este momento nos aparece esta nueva pantalla y si te fijas aquí en la parte superior derecha se ha puesto operativo este icono de nueva actividad. Hacemos clic en él. Llegamos a esta pantalla con el detalle de la actividad formativa. Como puedes comprobar es una pantalla con muchos campos que tendremos que ir rellenando poco a poco y con cuidado. Como decía, lo que estábamos haciendo en este videotutorial es suponer que vamos a crear unas jornadas. Pues hacemos clic en jornadas. Si fuera, si la actividad que vamos a configurar es un curso o un congreso o un curso a distancia, haríamos clic en la opción correspondiente. Yo hago clic en jornadas porque es el ejemplo que estamos poniendo. El ámbito nos aparece diferentes ámbitos. Puede ser el ámbito de un centro docente, podría ser el ámbito de un CEP concreto, de la provincia o de toda la región. Esta opción es importante seleccionarla de forma precisa porque se nos van a cargar los integrantes del ámbito que seleccionemos. De tal manera que si hacemos clic en regional se nos van a cargar integrantes de todo el ámbito de la región o si es provincial, de todo el ámbito de la provincia. El ejemplo que estamos haciendo en este tutorial son unas jornadas de un CEP. Por tanto, clic en CEP. Dirigido a qué profesorado está dirigido estas jornadas. Puede ser profesor de bachillerato, puede ser de educación permanente, de educación primaria. Vamos a suponer que es internivelar de todas las etapas. Tipo de descriptor, hacemos clic en el que se ajuste a las jornadas. En este caso, podemos hacer clic en el tipo 3, investigación e innovación, programas educativos. Y el descriptor. De nuevo, haríamos clic en el correspondiente. Nuestro ejemplo corresponde a un programa, a unas jornadas correspondientes a un programa de hábitos de vida saludable. Por tanto, hago clic en él. El origen de la demanda nos aparece en cuatro opciones. Plan de formación del centro. Diagnóstico del CEP. Consecuencia de actividades formativas anteriores. Y acciones específicas propuestas desde servicios centrales. Vamos a suponer que este es el origen de la demanda. La opción justificación de pago la podemos mantener en blanco. Y ahora el título de las jornadas que se rellenan con letra mayúscula. Por ejemplo, podría ser jornadas iniciales para coordinadores del programa que fuera. Pongo I, I, suponiendo el título. Por ejemplo, finalmente tenemos dos campos aquí. El campo de contenidos y de descripción. Haríamos un breve resumen de los contenidos de la jornada. Y una breve descripción de la actividad que se va a llevar a cabo. Más interesante es esta sección que viene a continuación. En primer lugar, tenemos que rellenar el código de la actividad. Es posible que el código nos venga dado por la institución o por la persona que es responsable de diseñar la jornada. Si es así y ya disponemos de un código, simplemente tendremos que pegarlo en este campo. Si lo tenemos que crear nosotros, seguiríamos la siguiente estructura. En primer lugar, colocamos un 19 del año en el que estamos. A continuación, el número 99. Y después el número del centro. El número del centro, quiero decir, el número del C. Pertenezco al C de Sevilla y voy a colocar el de mi centro, el número 27. Cada uno colocaría aquí el suyo. El C de Calcalá o el C de Castilleja. Colocaría su número correspondiente. A continuación, tres letras mayúsculas relacionadas con el programa al que está vinculado la jornada. Si recordáis, antes hemos seleccionado un programa de hábitos de vida saludable. Por tanto, yo voy a poner HVS. Programas de hábitos de vida saludable. Y finalmente, el número de ordenación o el número de orden de la actividad. Ahora, coloco 001 porque sería la primera actividad. Pero si hubiera 26 actividades, colocaríamos 026. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Por tanto, mantengo el 001. Año académico en el que se va a producir. 2018-2019. Fecha de inicio. Selecciono día aleatoriamente. El 26. Son unas jornadas que empezarían el 26 y terminarían el 27 de noviembre. Número de plazas que se van a ofertar. Obviamente, el número de plazas estará vinculado al ámbito territorial que cubra la actividad. Hemos dicho que es el C. Podríamos colocar, por ejemplo, el número 30. Número de horas presenciales. Ponemos que, por poner un ejemplo, el número 12. Y, finalmente, el lugar de realización. El CEP. La provincia Sevilla. El municipio elijo Sevilla también. Localidad Sevilla. Descripción del lugar. Puede ser centro del profesorado de Sevilla. El estado, muy importante. Nos salen cuatro opciones. En proyecto, abierto plazo de solicitudes, suspendida o borrador. Vamos a pensar que vamos a abrir el plazo de solicitudes. Entonces, fecha de inicio de presentación de solicitudes. Y fecha de fin de presentación de solicitudes. Aquí tendríamos que ajustarnos, obviamente, a la normativa vigente. Voy a colocar el 12. Y voy a colocar el 15. Bien. A continuación, fíjate que pone. La actividad pertenece a algún programa educativo. Obviamente, en este caso, sí que pertenecía. Pertenecía a programas de hábitos de vida saludable. Así que, hago clic en él y selecciono el programa correspondiente. Finalmente, en el caso de que tuviera que hacer alguna observación, podría hacerla en este campo. Bien. Añadiríamos los criterios aplicados para la adjudicación automática de las plazas. Y la última sección que tenemos que rellenar con otra información puede representar alguna complejidad. Vamos poco a poco a ver cada uno de los campos. En primer lugar, los objetivos de las jornadas. Podría ser conocer. Podría ser colaborar. Y podría ser valorar. Redactaríamos los objetivos de la jornada. En el calendario seleccionaríamos los días que se van a llevar a cabo. Con el número de sesiones para cada día. Si, por ejemplo, queremos rellenar las sesiones del día 26, pues pondríamos el número de sesiones, por ejemplo, 2. Y le daríamos a mostrar. Hora de inicio de la primera sesión. Hora de fin de la segunda sesión. Por ejemplo, ponemos que son las 0, 9 de la mañana y termina a las 10 de la mañana. Y el lugar, ¿vale? Y así con las siguientes. Y aplicaríamos la selección. La siguiente etiqueta, personal agregado. Aquí tendríamos que seleccionar o agregar, mejor dicho, el personal que va a participar en las jornadas. Añadiríamos, por ejemplo, 2, ¿vale? Y aquí nos aparece una nueva pantalla con la calidad de qué va a actuar esta persona. Conferenciante o coordinador. Introduciríamos su nombre, su DNI. Y al hacer clic en el DNI, pues si ya lo tenemos asignado, pues es probable que nos aparezca aquí el nombre del personal. Y le daremos a aplicar. En las conferencias iríamos de nuevo día a día. Por ejemplo, añadiríamos primero las ponencias del día 26. ¿Vale? Pondríamos el número de ponencias, por ejemplo, 1. Le daríamos a mostrar. No le voy a dar porque si le doy me va a parecer que no tengo agregado ningún personal de la pestaña anterior. Pero si lo hubiera agregado, al darle a mostrar, aquí me aparecerían los ponentes o el personal que se ha agregado. Iría seleccionando el título de la ponencia o de la conferencia, la hora de comienzo, la hora de finalización y su nombre. ¿Vale? Finalmente, los últimos campos, el seguimiento, la evaluación, los asesores que van a participar. Los iría seleccionando de los asesores candidatos del CEA. Aquí me aparezco yo por defecto. Y una vez que tengo todo terminado, ¿vale? Pues lo reviso. Reviso que está todo en orden, que todo es correcto, que todos los campos están rellenados. Reviso que el código es el correcto también. Y una vez que tengo todo completado, simplemente tengo que darle a la opción válida. Como puedes comprobar, crear una actividad formativa en Seneca es fácil, es intuitivo y simplemente requiere tener todos los datos necesarios para poderlos completar. Datos como los días de la actividad, los datos relativos a las personas que van a participar, como conferenciantes, coordinadores, ponentes. Irlo haciendo poco a poco y con precaución. Bien, esperamos que este videotutorial haya sido de utilidad para esta nueva tarea que estáis realizando. Saludos.